Buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto Garita Cerna, diseñador de interiores de nuestra firma Pidrio Color, ubicada en la calle 60, 2745, barrio Las Mercedes. Bienvenido. Nuestra nueva sede en Las Mercedes cuenta con todo tipo de persianas, en screen, blackout, enrollables, romanas, top-down, diseños con placados especiales y obviamente nuestro sistema de panes japoneses con una cobertura en 5, 6, 7 tipos de telas y una magnífica presentación. El paso que da Vidrio Color en la motorización de las persianas nos permite alivianar, mejorar el sentido de ya no tenemos que manipular tanto la persiana, sino activamos nuestro motor, que es un motor Sony en ese momento y nos deja refracción, manejo, temperatura y ubicación de ambientes en cualquier tipo. Vemos cómo sube. La ventaja de nuestras telas de este tipo de screen es que nos permite que la refracción solar sea de un 80% y cuando tenemos nuestro respectivo blancao, hacemos refracción solar de un 98%. Esta es una de las telas que más ha gustado dentro de nuestra motorización. Tenemos la parte de atrás un blackout que les explicaba, nos hace una cobertura del 100% cuando la bajamos y la acompañamos de un enrollable, que es un diseño exclusivo, es un diseño precioso, de un manejo que se le da exquisito, que va desde los grises, negros y blancos, diseño especial. Este sistema es la romana, que es una tienda absolutamente delicada, espectacular, muy propia para temperaturas bajas. Cuando la queremos exponer a altas temperaturas, debemos, por obligación, tener nuestro blancao. El blancao, que además de acompañarla y hacer una refracción de un 100%, nos procura que nuestra tela se conserve en un excelente estado, acondicionándola, manejándola y dándole una excelente proyección. La romana es de exquisito manejo para nuestras decoraciones. Esta romana la traemos también en cualquier tela de script, recomendable, eso sí, para cualquier temperatura como la que realizamos. Quiero mostrarle la top down. La top down, este sistema, es absolutamente espectacular, porque tiene tres bases de manera. De arriba hacia abajo, dejándola con una apertura total. La graduamos. Perfecto. Y, ojo, la convertimos en una romana. Dándole tres sistemas en uno. Es una de las telas o de los sistemas más apetecidos por temperatura, por manejo y proyección de solas, proyección solar, perdón. Igualmente, siempre recomiendo que vaya acompañada de un blancao. En este caso, le muestro un blancao por diseño. Puede ser en cualquier diseño, ya ves el diseño. El diseño del blancao, o el blancao en sí, hace que la temperatura de refracción solar sea de un 95%. Vamos con un blancao. Los blancaos nuestros tienen las cuatro capas y la capa de carbón que activa inmediatamente una refracción solar, un manejo y dirección de un excelente diseño blancao. El blancao lo podemos convertir en un motivo de inspiración que no sea simplemente en la refracción solar, sino que nos muestre, en este caso, en la torre B, con un diseño brutal espectacular de nuestro carro rojo. Quiero mostrarles el panel. El panel lo podemos activar, en cualquier forma, desde que estamos a una medición de unos de dos o tres metros, lo podemos activar para evitar nosotros el acercamiento o manipulación de nuestro sistema antiguo. Este panel lo podemos combinar, en este caso les muestro, las tres tipos de tela, o va en colores fuertes para que haya un manejo de diseño y decoración espectacular. ¿Me paro? ¿Me paro? Quiero mostrarles uno de los sistemas o desembrayables más lindos para mi gusto, con nuestro sistema de trabajo activo. Esta tela es desarrollable el diseño boy-line. El diseño boy-line es de una presentación absolutamente espectacular porque nos permite nuestra proyección hacia el red exterior dándole una monoclonía e integración en diseño. y permito que en cualquier caso haga una refracción del 75% más aún, si lo acompañamos con un tracao tenemos una cobertura y refracción solar del 100% les voy a mostrarles también nuestro punto de partida en el sentido de lo que es el tipo de madera con un poliuretano un poliuretano espectacular que va a hacer unas monocromías, diseño hacemos unos comparativos para que en la decoración siempre vaya el punto inicial el gusto, la sencillez y la certeza los espejos en una volvura musulmana también con nuestro espectacular acabado poliuretano y lo acompañamos con unos diseños el espejo, con nuestro sofá, una ambientación estamos en este momento invitándonos a nuestra nueva sede en la Mercedes, en la calle 60 2745 ubíquenos en nuestra página web www.videocolor.com en Facebook, Instagram y Youtube muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!